Antes de iniciar, queremos recordarte que puedes apoyar al canal con tus donaciones, de tres formas. Tenemos el Super Chat, que aparece en todas las emisiones cuando el chat está activo. Otra forma es otorgarnos un aplauso por medio del ícono aplaudir, que aparece en pantalla. Y la última es darle clic al enlace de donaciones que aparece en la descripción del video. Con esto, nos ayudas en verdad para seguir compartiendo con nuestra comunidad este tipo de información. La arquitectura gótica es por demás inquietante y misteriosa. Técnicamente aún se desconoce cómo entre los siglos XII y XIV de nuestra era, únicamente en Francia, se construyeron 150 catedrales del tamaño de Notre Dame. Una empresa totalmente extraordinaria, ya que en aquel entonces hubiera parecido imposible de financiar, puesto que Francia se encontraba casi en la miseria. Existen muchas hipótesis con respecto a cómo fueron construidas. Desgraciadamente, dichas hipótesis no explican cómo pudieron resolver los maestros de obras de hace poco más de 800 años problemas técnicos que la ciencia moderna aún no consigue solucionar. Pudiera ser que gran parte del secreto se encuentre escondido detrás de la palabra arte gótico, ars gótico, que para algunos estudiosos de los idiomas es un derivado de la palabra argot, que significa lenguaje secreto que sólo los iniciados son capaces de comprender. Y cómo dudar esto, ya que dichas catedrales no sólo son lugares dedicados a la adoración, sino que parecerían ser grandes libros de piedra que hablan de conocimientos y técnicas que desgraciadamente para el hombre moderno permanecen en el mayor de los secretos. Pondremos un ejemplo, la Catedral de Notre Dame, construida entre los años 1163 a 1240. Para la mayoría de gente, Notre Dame es sólo un bello ejemplo de arquitectura estilo gótico. Sin embargo, para muchos investigadores, este edificio al igual que todas las edificaciones góticas, las piedras, los jeroglíficos y las estatuas que contienen, pudieran resguardar la clave del llamado secreto de los secretos. Aquí entramos en materia. Lo que estamos viendo es un sello utilizado por la orden de los caballeros del temple o caballeros templarios, y fue encontrado en las ruinas de una fortaleza situada en Francia, en un lugar llamado Bosques de Oriente, perteneciente en aquel entonces al conde Hugo de Champaña, gran senescal de Francia, quien de manera abrupta cedió todas sus tierras y posiciones precisamente a los templarios, y dicha fortaleza en que se encontró el sello, como otras más, fueron erigidas por los caballeros templarios, poco después de que estos regresaron de un viaje a Jerusalén, y se convirtieron en la orden eclesiástica militar más rica y poderosa de Europa. Corría el año de 1100, toda Europa se unificó con el fin de conquistar los lugares santos, lo que se conocería como la primera cruzada. Por esas fechas, el conde Hugo de Champaña hizo un viaje a tierra santa, para combatir en la primera cruzada, pero repentinamente regresó a Francia, dirigiéndose a un monasterio, donde pidió hablar con el padre Abad, Bernardo de Clairvaux. Los documentos no aclaran de qué hablaron, pero narran que de inmediato, el padre pidió se estudiaran minuciosamente la Biblia en hebreo. Tiempo después, el Abad comunicó los resultados del estudio al conde de Champaña, y es justo en este momento, cuando el conde renuncia a todas sus posesiones. ¿Qué descubrieron que los hizo tomar estas decisiones? En el año de 1118, el conde Hugo de Champaña, regresa nuevamente a tierra santa, esta vez acompañado de nueve caballeros, con la supuesta misión de proteger a los peregrinos de los santos lugares. Al llegar a Jerusalén, se dirigieron rápidamente con el procurador Balduino II, quien residía en lo que antiguamente se levantaba el templo de Salomón. El procurador los recibió y el conde de Champaña le entregó un documento sellado que le fue dado por San Bernardo de Clairvaux, quien tras conocer el contenido de dicho documento, mandó desalojar la casa real, para que así tomaran posesión de ella los nueve caballeros, reinstalando a toda la gente en la torre de David. Se dice que desde esta torre hasta el lugar del templo que ocuparon los caballeros, existía un pasaje subterráneo, y fue justo en este pasaje, ubicado en un lugar bajo el llamado Muro de las Lamentaciones, antiguamente el templo de Salomón, que dichos caballeros encontraron un cofre empotrado en una pared del pasadizo. Se dice que tiempo después partieron a Europa cinco caballeros llevando algo oculto bajo un velo, sin que en Jerusalén se supiera que llevaban los misteriosos caballeros. Al llegar a Francia, el grupo de hombres fue nombrado por el rey como la Orden del Temple, quienes fueron dirigidos por el primer gran maestre, Hugues de Pines, sobrino del conde de Champaña. Se dice que los templarios hacían votos de obediencia, pobreza personal y castidad, y una prueba de ello sería el sello de los templarios, donde podemos ver a dos jinetes compartiendo un solo corcel, lo que hablaría de que solo se disponía de un solo caballo por cada dos jinetes. Pero lo increíble del asunto, es que bajo la influencia de los caballeros templarios, todo occidente se transformó, surgiendo entre otras nuevas manifestaciones, las catedrales góticas. Pero ¿quiénes fueron esos grandes maestros de obras que dirigieron esa maravillosa nueva forma arquitectónica? Tal vez la explicación esté en el signo de autoridad que distinguía al jefe, el gran maestre de los templarios, quien poseía un bastón llamado Abacus, que era una medida conocida como el bastón viviente de Aarón, que distinguía a quien lo portaba como maestro de constructores. Si tomamos en cuenta que el gran maestre poseía el Abacus, ¿no resulta entonces lógico suponer que la orden del temple fue la verdadera constructora de las catedrales góticas? ¿Quién pudo enseñar a los templarios ese perfeccionamiento de la arquitectura y esos extraños conocimientos? ¡Gracias! Playa Playa Gracias por ver el video.